Música Hola amigos de Locos por el Car Audio Les voy a presentar esta Chevrolet S10 Que nos encontramos en el Bikini Car 3 de Chapala A ver que les parece a ustedes Aquí en los costados le montaron unos capacitores De la marca mexicana Audiolabs Ahí se alcanza a ver un procesador de sonido M-Max Estos amplificadores son de la marca Massif Y están linkeados para alimentar los subwoofers Que se encuentran en la parte frontal Y en este panel se alcanza a ver Como le instalaron 5 baterías de la marca Optima Esta es la batea de una S10 Ahora vamos hacia el trabajo de las puertas Donde le fabricaron unos paneles Para la instalación de 4 medios De la marca mexicana Sion Con sus twitters tipo bala Aquí está el trabajo que le hicieron en la otra puerta Y ahora vamos a ver los subwoofers Que son de la serie X8 De la marca mexicana Sion Estos subwoofers manejan alrededor de 2100 watts RMS Y su precio de estos subwoofers Y su precio de estos subwoofers anda cerca de los 9000 pesos A este le montaron 4 subwoofers A este le montaron 4 subwoofers En una pared Ventilada De este lado está el port Detrás del respaldo del asiento Que les parece el trabajo que hicieron En esta pick up También le fabricaron un panel En la zona del tablero Y ahorita nos lo van a prender Para que vean que tal se escucha A ver si no se vicia un poco El micrófono del teléfono Porque se me hace que si van a manejar Bastante potencia Y bueno vamos a pasar a la prueba de escucha A ver que tal suena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¿Qué les parece? ¿Qué tal suena esta camionetita S10 que armó César Pérez de aquí de la ciudad de Guadalajara? Distribuidor de Sion en todas las zonas del estado de Jalisco. Y ahorita también la metieron a competir en SPL en la categoría de pared. De ahí le echaron un poco de bulla porque rompió récord nacional en la categoría de pared con 157.28 decibel.